Get ready for the world like Don Shamir Álvarez, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Juan. Me acorde de Juan. Perdón, gringo, buenos días. Un placer estar con usted, con toda su teleaudiencia, listo para informar lo que está sucediendo en el ámbito deportivo. Buenísimo. A ver, ¿con qué empezamos? Le parece si comenzamos con la llegada de la selección boliviana. Los jugadores, esto es lo que dijeron, a su arribo a territorio nacional después de la derrota ante Senegal en el partido de carácter amistoso que se jugó el día sábado. El partido sabíamos que iba a ser difícil. Es una selección mundialista, pero si lo analizás bien, fueron quizás superiores a nosotros, pero los dos goles que tuvieron ellos fueron errores claros de nosotros. Que siempre nos pasa y que tenemos que corregir simplemente eso, ¿no? Después, cuando tratamos de tener la pelota, tocamos, se vio algo, tuvimos alguna llegada del segundo tiempo y, ya sé, seguí trabajando y mejorando. Pudimos enfrentar a una selección muy dinámica, una selección muy potente, en lo cual te motiva a trabajar y te motiva a que uno pueda hacer las cosas bien. Si bien el resultado no fue el esperado, pero más allá del resultado, creo yo que el desempeño de mis compañeros es lo que cuenta dentro de los entrenamientos. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando y hay que seguir haciendo las cosas bien. Y, como digo, creo que nos renovamos todos con una nueva ilusión. Hay bastantes jóvenes. Creo yo que igual es algo positivo que hay bastantes jóvenes, se ve la calidad. Bien, ahí están los jugadores. ¿Fueron de paseo? Una gran pregunta que nos podemos hacer. No lo sé. Algunos fueron de paseo. Sí, porque no tuvieron. Los que no jugaron, por ejemplo. Sí, no tuvieron minutos. Un viaje que, obviamente, esto representa para la Federación Boliviana de Fútbol, al menos en esta oportunidad, un gasto, ¿no? Porque lo que se pagó por el partido no generó ingresos. Impresionante, realmente. Qué mal negocio, ¿no? Pero parece que viene una herencia, ¿no? De contratos antiguos, alguna historia. Pero, bueno, en fin, hicimos un mal negocio. En plata hicimos un mal negocio. No avanzamos nada. ¿Qué adelantas con este partido frente a Senegal? Nada. Muy poco, ¿eh? Decir a ese muchacho que juega en Santos, claro, agarró la pelota y corrió como loco. Ahí quiso eludir a 4-5. Y chao. Ese no nos va a salvar. O sea, no es agarrando la lanza y corriendo como loco para llegar a la lana. No, los cambios tienen que ser más profundos. Eso queda claro. Pero totalmente. Bueno, esperaremos, esperaremos. Y para cerrar el tema de la selección, a ver qué es lo que dijo el que estuvo al frente del combinado verde. Hablando de Pablo Escobar, que claro, es entrenador de las divisiones menores. Pero ante la ausencia del nuevo técnico, que recién se sumará en el mes de noviembre, pues estuvo al frente y este es su balance. Positivo, uno de ellos es el que te digo, ¿no? Poder competir en ese nivel, porque se terminó compitiendo. No es que se terminó sufriendo, algo así, más allá de las circunstancias, que es un partido amistoso. Por más de que nosotros el mensaje a los jugadores es que en selección, en nivel selección, ningún partido es amistoso. Creo que el haber competido los 95 minutos que se jugó es positivo. Creo que evidentemente que aparezcan valores como Miguel, como Medina y que se vayan otros acentuando, como son Gabriel Villamil, bueno, Ramiro, que ya viene jugando hace tiempo. Y que en el medio hay una franja de jugadores que tienen mucha experiencia, pero que también tienen edad de jóvenes, ¿no? Es el inicio de un proceso que ya hoy nosotros nos volvemos nuestra función principal, pero en el intercambio permanente es el inicio de un proceso en los cuales evidentemente esos detalles que vos marcás, Ernesto, seguramente se van a ir encontrando, corrigiendo ya la cabeza del profesor Gustavo. Y que son aspectos trabajables y que está bien que ocurra en este tipo de partidos para que también se puedan ver. Ahora es corregir, ¿no? Corregir y seguir en crecimiento constante. Así que fueron evidentemente temas de conversación larga en la noche con el profesor Gustavo, de consultas y de intercambio de información. Pero bueno, creo que dentro de todo se pudo corregir en el camino del partido también. Bien, ahí están las declaraciones. Claro, a la hora de poder conversar y mandar el mensaje a la gente, se puede decir de todo, gringo. ¿Qué te parece? Sí, se puede decir de todo. El papel aguanta todo, el cassette aguanta todo. También, ¿no? Pero los resultados son objetivos, ¿no? Y el camino está marcado ya hace mucho tiempo, es un camino hacia el fracaso. Y que de momento los cambios no se notan, al menos en esta última convocatoria no se ha notado. Claro, Pablo Escobar es discípulo de César Farías y los hábitos se mantienen. Ahora, gringo, es cierto que hay mucho rechazo y es un rechazo que tal vez se puede compartir, al menos yo lo comparto, de jugadores que prácticamente ya han alcanzado su tope, no le pueden dar más a la selección. El caso de Marcelo Moreno Martins, que tiene 35 años, no se le puede exigir más. Creo que ya está a puertas de finalizar su carrera. Diego Bejarano es otro de los jugadores resistidos. El propio Moisés Villarreal, que más allá de que ni siquiera es titular en Bolívar, aún así es llamado a la selección. Incluso en su momento tuvo el brazalete de capitán, algo que no se entiende. Y varios jugadores que podemos ir nombrando, ¿no? Entonces, quiero pensar y queremos pensar que desde la llegada o a partir de la llegada del entrenador argentino habrá cambios. Quisiéramos pensar eso y ojalá que suceda. Bueno, estaremos atentos. Él va a arrancar teóricamente en noviembre, cuando la mayoría estará de vacaciones, descansando. Pero bueno, veremos, le daremos tiempo al tiempo, como dicen los cargas, ¿no? Sí, bueno, hay muchos que dicen que hay que darle el beneficio de la duda. Sin duda. Esperemos que los cambios lleguen y que veamos cosas diferentes. Al menos en las convocatorias, gringo, que se supone que tienen un espíritu claro. Llamar a los jugadores que están en su mejor momento. Se supone que esa es una convocatoria a selecciones, algo que se ha desnaturalizado con el anterior entrenador que teníamos al frente de la verde. Pero bueno, dejamos este tema porque como que te genera a veces un poco de molestia. Vamos con lo que estábamos conversando ayer, gringo. Se oficializa a Óscar Villegas como el entrenador del primer plantel del equipo millonario. Antes de que le gane al Royal Party. Antes, ¿no? Bueno, ¿es una decisión coherente? Podríamos decir que sí, ¿ah? Porque Always Ready se ha caracterizado en cambiar mucho, ¿no? La dirección técnica. Esto siempre te puede generar inconvenientes en el manejo de grupo, los resultados. Yo en eso sería un poquito más cauto que tú. No descartaría que si de pronto a Villegas le empieza a ir mal, tres o cuatro partidos, pumba y que pase el próximo, ¿no? No sé. Estoy haciendo una especulación. Ojalá le vaya bien a Lobe. O sea, yo quiero que le vaya bien, pero digo, no vaya a ser que vuelvan a la vieja fórmula. Tres, cuatro partidos que no va bien el equipo y afuera, ¿no? No, es que los resultados marcan el camino de los entrenadores. Eso creo que queda constatado. Y más aún, en un equipo como Always Ready, que hace una fuerte inversión, que tiene un presupuesto alto en su plantilla y que a través del mismo está condicionado a buscar ciertos resultados y objetivos. Exactamente. O sea, eso es claro. Porque hay mucha gente que dice, no, pero la campaña ha sido buena. Sí, la campaña ha sido buena en el entendido del presupuesto que invierte la directiva. O sea, por ejemplo, para Palma Flor, la campaña que está haciendo es buena, porque el presupuesto es limitado, no supera los 150 mil dólares. Pero para un equipo como Always Ready, que está por encima de los 250 mil, tiene uno un solo objetivo. Campeón. Sí, ser campeón o al menos terminar segundo para tener ese acceso a Copa Libertadores como Bolivia 3 y tener el ingreso económico de 3 millones de dólares, que eso significa una supervivencia económica para la siguiente temporada, ¿no? De acuerdo. Eso es lo que la gente tiene que entender. No es que alguien tenga cierta animadversión con el entrenador, con algún jugador. Para nada. Aquí lo que marca el camino son los resultados y la inversión que hace la dirigencia. Vamos a escucharlo a Óscar Villegas, que tiene las siguientes consideraciones. Recordemos, mañana miércoles se enfrenta a Royal Party en Santa Cruz, partidos de programa. Me han pedido, como empleado del club, como persona que estoy con un contrato acá de cinco años, que asume en este momento hasta la finalización del torneo. Estaban un poquito dolidos por la última derrota, lo futbolístico es lo que me toca a mí. Hablar. Pero estamos en ese proceso de intentar levantarlos, de que tenemos un plantel importante de jugadores que tienen trayectoria, que están para sobrellevar los momentos difíciles que tiene todo plantel. Y acá hay líderes, hay gente grande que estoy seguro que va a poner su granito para que el equipo salga adelante. Hemos encontrado una muy buena respuesta respecto a nosotros. Y estamos desarrollando ya prácticamente una semana con excelente, realmente excelente respuesta en el trabajo de todos los jugadores. Sí hay diferentes maneras de buscar un partido, ¿no? O sea, hay equipos que pueden ganar esperando un poco, jugando al orden. Hay otros que pueden salir a presionar al rival en su cancha. Pero nosotros vamos a tener una propuesta inteligente, de muchísimo orden y también de ataque. O sea, queremos ser contundentes, queremos tratar de marcar, por supuesto, goles. Se gana con goles y ojalá que estemos a la altura y podamos, tenemos la gente necesaria para poder lograr esto. Bien, las consideraciones, gringo. Ahora, por ejemplo, dentro de una coherente planificación que puede ser una directiva, siempre se aconseja que la contratación de un entrenador sea en las últimas fechas de un campeonato oficial. ¿Por qué? Porque se supone que cuando llega en las últimas fechas el entrenador tiene la posibilidad de hacer una evaluación en partidos oficiales, ver qué material humano tiene, hacer un inventario de jugadores, ya pensando para una siguiente temporada. Y planificar las incorporaciones y todo lo demás. Claro, claro, ¿no? O sea, no es tan fácil poder planificar en partidos amistosos como así en partidos de carácter oficial, porque es ahí donde realmente puedes medir la capacidad de los jugadores que tienes a disposición. Exactamente. O sea, sería lo ideal. Sí. Pero la dirigencia sabemos que no razonar de esa manera, o sea, son más impulsivos, las contrataciones a veces se hacen a principios, son muy volátiles. Primero contratan el equipo y después traen al técnico. Después el técnico o primero, generalmente sucede eso, ¿no? O después de haber conformado ya todo el plantel, contratan al gerente deportivo, que se supone que es el que tiene todo el conocimiento técnico, táctico y otras virtudes para realizar una buena planificación. Veremos hasta dónde aguanta, ¿no? Es la gran pregunta. ¿Sabes quién está en este dilema ahorita? Carlos Tevez. No sé si sabes la historia. Carlos Tevez, hace poquito técnico de Rosario Central en Argentina, está por salir. Va a dejar el equipo, creo, juegan ahora este fin de semana y después deja, porque dice, va a haber elecciones ahora pronto. ¿Quién me garantiza? ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué equipo vamos a hacer? O sea, y el tipo se está yendo, porque dice, no, no tengo certeza de cómo voy a poder planificar el campeonato que viene si estoy en un parado sobre unas arenas movedizas, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate, claro, Tevez, digamos, Rosario Central es el fútbol argentino, aquí lamentablemente no se razonan así. Sobre este tema, yo tengo algunas cuestionantes, gringo, porque se supone que el 2017 ingresó en vigencia un estatuto o un reglamento que se llama la Convención de Entrenadores, que es un reglamento que se aplica a las 10 asociaciones o los miembros de la Comebol, donde se supone que los entrenadores tienen que reunir una serie de requisitos para poder recién ser habilitados para entrenar y dirigir en equipos de primera división. Es decir, tienen que acumular una cantidad de minutos dirigiendo en segunda y después recién adquieren la licencia pro, si no me falla la memoria, que les habilita para dirigir en primera. No sé cómo estarán haciendo con Carlos Tevez. No, pero Tevez ya es el técnico, independientemente de sus reglamentos, Tevez ya es técnico de Rosario, ¿no es cierto? Viene ejerciendo esas funciones y no le va tan mal, ha ganado buenos partidos, etc. El problema de Tevez es que dice, yo qué certeza tengo de lo que va a pasar en enero. Entonces, yo largo, tiro la toalla. Antes de meterme a un berenjenal, tiro la toalla. Sí, ese es el problema, ¿no? La falta de institucionalidad que hay en los clubes, ni qué hablar en el fútbol boliviano, donde sabemos que el desorden, el caos que a veces impera, pues provoca de que algunos entrenadores, aunque hay que decirlo también de esta manera, gringos, recordemos, los entrenadores del fútbol boliviano también forman parte del caos que se vive, ¿ah? Seguro. Porque deciden tomar equipos que ya están conformados, esto obviamente va en contra de una coherente planificación. O sea, el entrenador es planificar, es ordenar, nada de improvisación, menos improvisas, es muy probable de que las cosas te salgan bien, pero los entrenadores también forman parte y se suman a este desorden que proponen los dirigentes. Navegan en esa ola, ¿no? Y lo hacen cómodamente algunos, ¿no? Es así. Y claro, llegando el momento cuando los resultados no se dan, aparecen ahí las excusas de siempre. Yo no herme el equipo. Terminan siendo víctimas del mismo sistema, ¿no? Se los engulle el mismo sistema. Tal cual. Que ellos alientan, ¿no? Tal cual. En fin. Bien, vamos con esta nota más, gringo. Recordemos de que ya se avecina la fecha 19, ya estamos entrando a la finalización de este torneo clausura de la división profesional. Diez Trongues se prepara para su compromiso. Recordemos que el fin de semana visitó el santuario de Copacabana para tratar de encomendarse y poder lograr lo que hace mucho tiempo no sucede desde el 2016. Si no me falla el dato, que no puede salir campeón. Esta es la palabra de los jugadores respecto a los deseos que tienen hasta finalizar esta temporada. Jugamos los partidos con mucha intensidad. Primero, por lo que representa el club. Y segundo, por lo que nosotros pretendemos, que es conseguir lo más alto. Entonces, los partidos se juegan como una final. No va a ser muy distinto a estos últimos partidos que quedan, que va a ser realmente muy difícil. Y bueno, yo creo que el descanso, más lo que fuimos ayer a Copacabana con toda la familia, con la familia de muchos jugadores, yo creo que eso nos hizo muy bien. Nos ha fortalecido tanto en lo grupal como en lo individual y en lo familiar. Yo creo que son cosas muy buenas que nos han pasado. Creo que llega el momento justo, ¿no? Estamos en ópticas más condiciones. El tema es cuando arranca, ¿no? Ya cuando vas a una suma de 6, 7 partidos consecutivos, ahí el desgaste se empieza a notar. Pero bueno, tenemos recambio, tenemos jugadores que lo están haciendo muy bien. El profe tiene gran cantidad de jugadores para poder elegir. Y bueno, a través de eso, cada uno tiene que esforzarse. Acá no podemos encontrar excusas en lo que queda de acá a fin del torneo. Tenemos la responsabilidad de cada uno de que el momento que nos toque dar el máximo. Y descansar en los momentos que el profe lo vea correspondiente. Y después seguir luchando hasta el final porque esto va a ser muy difícil. Tenemos la necesidad de ganar, de jugar, de hacer las cosas de una manera excelente. Como lo hemos hecho en el principio del campeonato. Como lo hemos mantenido a mitad de torneo y lo que vamos a finalizar ahora. Nosotros tenemos la mentalidad puesta en un solo objetivo, en una sola meta. Es el bien común del grupo, de la institución. Y a través de eso, cada uno tiene, como decía hoy, su responsabilidad. Y creo en cada uno de mis compañeros, en lo que puede dar, en lo que tienen. Y aportar cada uno su granito de arena para llegar a lo máximo. Yo creo que a partir de eso vamos a hacer bien las cosas. El rival también juega, también tiene sus armas. Nosotros sabemos que la U necesita ganar si o si va. Imagino yo que va a venir a buscar el resultado. O imaginamos eso. Que el técnico que tiene no es de meterse atrás. Entonces nosotros ahí tenemos que aprovechar los espacios, lastimar por afuera, tener la tenencia a la pelota. Y sobre todo cuando pasas de tres cuartos para adelante, tener paciencia. Que eso es fundamental en un equipo. Y le da tranquilidad sobre todo a la saga central. Que son los que están constantemente luchando, batallando para mantener el arco en cero. Bien. Grigo, ahí la palabra de Martín Prost. Que será titular en el partido de este próximo domingo. En el estadio Hernando Siles frente a la UD Sucre. Un equipo que está necesitado de sumar unidades para escapar de la zona del descenso indirecto y directo. Veremos qué es lo que pasa. Está lesionado Triberio. Todavía no se ha recuperado del todo. Es un atacante que sí se nota su ausencia. Y a ver qué es lo que ha preparado en este receso. Lo ha esperado con muchas ansias el cuerpo técnico. Porque el equipo ya sacaba la lengua como corbata en los últimos partidos. Seguro. ¿Tienes algo más o ya estamos? No, solo como comentario, ayer lo estábamos hablando, no le fue bien a San Martín. Perdió con Deportivo Meta de Colombia y quedó al margen. 3-2. Iba ganando 2-1, venía bien. Le echaron un jugador, hizo seis faltas, lo echaron al jugador y ahí se vino la debacle. Les empataron y terminaron perdiendo 3-2. No, no se pudo. Una pena. No se pudo. Solamente quedaron con una victoria. Ganaron a Barraca Central y Barraca Central que junto a Deportivo Meta avanzaron a la siguiente instancia. Seguro, no estaba tan complicado. Volviendo a la selección rapidito, ¿algún jugador lesionado vuelve de Francia o no? No hubo lesionados. No, no hubo lesionados. Ya, porque te cuento que aquí estoy viendo una crónica que me ha mandado mi amigo Jota. El virus FIFA, Condé, De Jong, Memphis, De Pei, Dembélé y Araujo han vuelto lesionados después de sus partidos con sus selecciones. Son jugadores del Barcelona. Sí, sí, los que militan. ¿Sabes cuánto se ha establecido? 20,548 euros diarios por cada jugador que vuelva lesionado. Eso tiene que pagar la FIFA. La FIFA va a pagar eso. Sí, sí. La FIFA. Y están hablando acá del caso de uno de los jugadores que ha resultado más lastimado. Sí, Araujo, de Araujo, que se dice su lesión podría demorar, ¿no es cierto?, en que se recupere al 100% de su lesión hasta casi un año por la gravedad de la lesión. Y están hablando de 7.500.000 euros. ¿Como compensación? Como compensación solamente por la lesión de Araujo, ¿sí? Gracias a mi amigo Jota que nos ha mandado esta interesante nota. Bueno, aquí no aplica esa cláusula. Felizmente los jugadores volvieron todos sanitos. Sí, sí, todos están bien, pero claro, algunos están gozando de algunos días para poder recuperarse del viaje. Bueno, aunque algunos también no jugaron, pero eso se entiende gringo. Y a esperar el partido de mañana y luego la fecha que se avecina, la 19. Seguro, vamos a estar hablando de eso en los próximos días. Muy bien. Shamil, como siempre, un placer. El placer es mío estar aquí. Te vemos a las 12 en punto en Amateur. Sí, luego estamos con el deportivo, el número uno de los deportivos con Juan Pastel. 13.30. 13.30. Ahí estamos, firmes junto a ustedes.